Hola amigos del canal random, aquí estoy con el pepinelo en la distancia, saluda pepinelo Hola, hola, hola Hola, toma tu galleta Bueno, pues hoy estamos aquí para hacer la tercera parte de portadas versus realidad Ya sabéis, esta sección tan maravillosa donde analizamos portadas de películas Las cosas que nos muestran Y lo comparamos con lo que aparece realmente en la película Ya sabéis que en la época de los videoclubs se hacían portadas muy chulas Seguramente engañosas Para que la gente cogiera la portada, la película, pensando que esa portada ofrecía algo muy guay Y luego llegaba a casa y se encontraba lo que se encontraba Vamos a analizarlas, Pepi, ¿tú crees que las que vamos a mostrar hoy son falsas? ¿Son horribles? ¿Son engañosas? Hombre, engañosas sí que son, porque lo que aparece en la portada no aparece en las películas Pero bueno, para eso estamos nosotros 30 años más tarde, ¿no? A todo lo pasado todo se hace muy bien Escucha, que nada amigos, que recordad que también abajo tendréis el link Por si queréis ver más a las dos partes premias Así que Pepinelo, adelante Muestra la primera, a ver qué tal Bueno, pues vamos a ir con un clásico película de culto Llamado Army of Darkness O Ejército de las Tinieblas El Ejército de las Tinieblas, que maravilla Bueno, pues que nos muestra la portada A ver, analízala con tus ojos de Pepinelo Bueno, pues vemos a un tío Musculoso En plan He-Man Más que nada por lo poco que lleva puesto, ¿no? Y bueno, la realidad es que el señor Bruce Campbell nunca ha tenido ese tipín, la verdad ¿Y sale descamisado alguna vez en la trilogía? No, de hecho no recuerdo ninguna de sus películas en la que saliera descamisado, la verdad Por tanto, podemos concluir que Bruce Campbell es un fanegas Esa es la conclusión a la que llegamos Pero bueno, ¿qué más de engañoso tiene? Aparte de que ya sé que te gustan mucho los hombres descamisados y untados en aceite Pero ¿qué más tiene de engañoso esta portada? Hombre, esa sierra mecánica es un poco como futurista, ¿no? No sé, a ver A ver, mira, aquí voy a romper Si están en el pasado, una motosierra de los años 80 es futurista Pues están en la Edad Media, es el futuro, ¿no? Hombre, pero no es lo mismo que aparece en la portada Y parece, no sé, una sierra mecánica salida de, yo qué sé De Jason X o una de estas No sé Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe Pues bueno, tiene una motosierra distinta Tiene una escopeta y un ejército abajo Y el Ash malo arriba, ¿no? ¿O qué coño es lo de arriba? Que no lo veo bien Sí, tienes al Ash malo Entonces, bueno O sea, es engañosa, pero tampoco creo que es aberrante ¿Tú qué opinas, Pimporru? Bueno, pues que en el centro de la portada te ponen un tío musculoso que no está Ya está Quien quiera músculos, pues lo siento Va a tener que ver los bárbaros hermanos o como se llame Lo siento, no hay hombres musculosos untados sin aceite aquí ¡Venga! ¡Otra! Eh, bueno, la siguiente es Death Spa Death Spa, traducida como Perra Bruja ¿Vale? Una película bastante horrible Por no decir horrenda ¿Vale? Y bueno, ¿por qué se engañó esta portada? Tú no has visto la peli, entiendo, ¿no? Porque tú, como solo te gusta ver ahí las de tíos descamisados Pues para qué vas a ver una peli de un gimnasio en el que no hay más que tíos descamisados todo el tiempo Bueno, vamos a ver Esta es una película de... No sé Tampoco se debe decir de que va muy bien ¿Vale? Es de una señora que se suicida y su espíritu posee el ordenador De un gimnasio y se dedica a matar a la gente La señora que vemos en portada con la cara quemada Eh, no sale en la película Yo asumo que es la mala, la perra bruja como tal Que se suicidó quemándose ¿Vale? Yo asumo que es esa pero se quemó el cuerpo entero, no solo la cabeza Aquí nos están prometiendo una especie de demonio similar Que por supuesto no vemos en la película Y la parte de atrás, el tío ese en la máquina Eh, en llamas Tampoco pasa, ¿eh? Bueno, sí que es verdad que hay una muerte muy graciosa con la máquina esta Que ahora no recuerdo el nombre Pero ni el tío está así de mazas Ni está encadenado, ni hay fuego Ni nada Así que, bueno, creo que Por cada cosa real hay siete falsas en esta portada Y ya veis que hay solo cuatro elementos Pero siete de ellos son falsos Bueno, estoy fijándome La chica demonio esto, lo que sea Está en una bicicleta estática, parece O algo similar, ¿no? Claro, porque están en un gimnasio, sí Pero evidentemente eso nunca pasa Es un espíritu que rara vez aparece Vamos, que no se le ve tampoco en la bicicleta estática ni nada, ¿no? No, en absoluto Todo mal, todo mal Pues venga, a por otra, ¿no? ¿Eh? Pues Drácula 3000 Es la que toca ahora Uff, clásico de la caspa Venga, cuenta, cuenta Bueno, a ver, aquí vemos a un... no sé, una especie de Drácula Seabord 3000 Esquelético y tal Que, bueno, que... a ver Esto no lo vamos a ver en la película En cambio, lo que vamos a ver, pues... Es a un Drácula sacado de... ¿De qué año podría ser este Drácula? ¿En qué...? No sé, ¿del año 1999? No sé, pero por la vestimenta podría ser perfectamente una película... No sé, de los... del año 50 o algo así, ¿no? Porque menudo cosplay Bueno, pero le enterraron con su cosplay en los años 50 y apareció en el año 3000 Tampoco... tampoco, pero lo que no entiendo son los de la parte cibernética, robótica esa No sé, es un engañabobos, ¿no? Pero... pero bueno Más de uno picaría Yo, de hecho, creo que la vi por eso Sí Y... pues como todo el mundo, todo el... Lo que os he dicho ¡Hostia, qué portada tan chula! Esta peli va a ser la hostia Y... Y bueno, hostia la que te llevas cuando la ves Hostia la que te llevas Hombre, pero dentro de lo malo tiene su gracia, ¿eh? Sí, sí, lo sé Con ese final tan... tan maravilloso que no puedo decir Uff, uff, el final es mítico Yo creo que es lo mejor... No sé, yo creo que es lo mejor de la película porque es como... Me han troleado, ¿no? Me han vacilado, es como... Pero... bueno A esta... Quizás habría que hacerle un vídeo un día, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, está en pendientes, pero... Pero tengo tanto por hacer Pero bueno, vamos con otra Vamos con otra Dios mío, Demon Wind No, tío, esto es una mierda pinchada en un palo Demon Wind Viento del infierno Eh, pues... Esta película, bueno, es una copia mala De Evil Death Como tantas otras que hay Grupito de adolescentes En una cabaña del bosque Y seres del infierno que los matan Eh... Esta portada tiene de llamativo Un monstruo ¿Verdad, Pini? A ti te llama la atención el monstruo Sí, yo veo un monstruo que... Que no tiene piernas, por cierto Eh... ¿Estás preparado? Eh... Bueno, venga, vamos Ahí lo tenemos No, este no es Este no es, no puede ser Pero si es igual Es idéntico No, esto es de otra película No puede ser Tú ves el monstruo hablando Que es el mismo Es el mismo Está un poquito... Un poquito ahí desdibujado Un poquito ahí conmanchado Pero es el mismo Claramente ¿No lo ves? No Pues amigos Esto es... El videoclub Eh... Portada versus realidad En la copia original Lo que me llega de Aliexpress Pues eso es lo que tendremos aquí Sí, más o menos, ¿no? Bueno, pues vamos con películas de actualidad 2021 Esto ya no es época de videoclub Pero bueno Estas pelis están en... En Prime Video Muchas de ellas Y... Claro, pues... Pica de otra forma, ¿no? Y tenemos aquí Noah Shark O el... El arca de Noé Con tiburones Con tiburones, ¿vale? Que bueno Eh... Digamos que la peli es De un tiburón Eh... Que quiere entrar en el arca de Noé Y bueno, pues traiciona Al hijo de Noé Creo que era Y expulsan al tiburón, ¿no? Espera, espera ¿Cómo un tiburón traiciona al hijo de una persona? Eh... Pues porque es Un tiburón muy listo Vale, 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 vale Mira, sí Pero bueno, la portada parece interesante ¿No? Ahí veo elefantes, ovejas Hipopótamos en el agua Y el tiburón devorándolo todo ¿Esto no sale en la peli? Eh... Bueno, ni sale la oveja Que sería... No creo que sea muy caro meter una oveja Ni sale un hipopótamo Ni sale un elefante Mucho menos una jirafa Y hombre, y lo del tiburón Echando sangre por la boca Pues... Tampoco De hecho, lo que vamos a ver En la película es esto, ¿vale? Eso es el tiburón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué terror! Esos dientes tan reales Que bueno, que el tiburón Podemos... No sé, si queremos hacer una película de tiburones Podríamos comprarnos Pues una de las más caraguantes de tiburón Que es lo que han comprado esta gente, ¿no? O sea, que es la versión extendida del calcetín Haciendo así, ¿no? Eh... Sí Es como el calcetín, pero... Pero bueno, pues... De goma De goma, ¿no? Y... Fíjate lo que les ha costado hacer un tiburón 12 dólares 10 dólares O sea, pero tú Confirmas al 100% Que es algo de eso O sea, que se ve incluso la mano del tiburón No se ve la mano, pero... A ver... Que la cabeza De... No sé si puedo... Mira, si vemos aquí la cabeza La cabeza de esta persona es más grande Que la del tiburón Evidentemente es un guante de esto, ¿no? Es un bebé tiburón, hombre No... Y sí Desde el arca de Noé Todavía sigue siendo un bebé, ¿no? Desde aquella época Pero bueno Vamos a seguir con tiburones, ¿no? Y vamos a poner otra portada Que también tiene mucha tela Que sería esto Shark of the Kong ¿No? De Stephen Kang A ver... De Stephen Kang Vale, venga ¿Quién es Stephen Kang? Bueno, pues... Stephen Kang No es nadie De hecho, creo que no sale Ni a Deli Ni a Cree editado En la película Creo recordar Qué sinvergüenzas Joder No sé Los tipos de Stephen Kang Escribió un borrador O un guión o algo Y bueno, metieron ahí Y esto es, pues... No sé Referencia a... A los chicos del maíz Quiero entender, ¿no? Sí Obvio Pero bueno El tiburón gigante ese No va a salir ¿Vale? No va a salir Un tiburón gigante Y van a salir Estas cosas, ¿vale? ¿Qué es eso? Esto de aquí es... ¿Qué oño es eso? La diosa de un culto De los tiburones O de los hombres tiburones Ojo que tiene aquí Un colmillo tiburón O se supone... Sí, eso te iba a decir La diosa tiburón Tiene dientes de... No sé De... De goma Y luego aquí este Pues es como un secuaz Pero fíjate los piños, tío Pero... Pero vamos a ver Pero si parece una careta de goma De esas de los niños Hombre, es que es una careta de goma Pero... Yo creo que incluso... Custom Y el de atrás sujetando el pedrólogo Con la cabeza El pedrólogo ese de goma espuma Bueno Esto es un... Un deus en máquina Que tiene la película Que aparece un Bigfoot Supuestamente un Bigfoot ¿Un qué? Un Grifu Bigfoot Bigfoot Y fíjate aquí Que en la careta Mira Se nota aquí Madre mía Se nota muchísimo Y aparece el Bigfoot Con una roca de corchopan Y se carga a ese pues... Pues con la roca Y luego se va, ¿no? Pero es un... O sea, y el Bigfoot está bajo el agua, ¿no? Entendemos No, no, no Aquí están en campos de maíz Porque eso es lo extraño, ¿no? Hay tiburones en los campos de maíz ¿Cómo? No preguntes No preguntes Yo lo entiendo perfectamente De hecho Hicimos un vídeo De esta película Que, bueno Podéis ver también por aquí Si os atrevéis Porque hay que tener ganas, ¿vale? Y... Y bueno Yo creo que esto es... Ya es complicado Es difícil de superar esto Aparte Muchas de las películas estas De... De tiburones Las portadas que vienen Son... Son imágenes de stock Y si te fijas Muchas... Muchas películas de tiburones Tienen siempre el mismo tiburón, ¿no? Que gracioso Pero bueno Claro, eso está claro Y a veces, oye A veces les da pues Por meter CGI, ¿no? Bueno, CGI Esto es una imagen recortada Que han pegado ahí Esto es ZGI Vamos a... Vamos a... Y que la mueven Hacia adelante Y hacia atrás En 4 o 5 frames De la película Para que no se note mucho Pero bueno Evidentemente Esto no tiene mucho que ver Con el guante Que vimos antes, ¿no? Que se supone Que es el mismo tiburón ¡Ja, ja, ja! Qué guarro esto Pero bueno No sé Podríamos comprarnos Una máscara de esta De tiburón Un guante de tiburón Y hacer nuestra propia película No sé qué te parece Sí, pero yo haría una de... No de tiburones Yo quiero una ahí De slasher ¿De slasher? Con un tiburón asesino Un asesino... Un asesino tiburón Oye, que fíjate Vale, vía pepilelo Vaya cosas me traes Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Y si queréis Que os traigamos Más portadas De esta Pues ya sabéis Dejadnos un comentario Y nos vemos en el siguiente ¿No? ¡Adiós! Recuerda, si te ha gustado el vídeo Dale al like Suscríbete si aún no lo has hecho Y activa la campana Para que te lleguen notificaciones De nuestros vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!